Hola, estimadas amigas y amigos. Los saludo con mucho gusto y respeto. La democracia se sostiene en fuertes pilares, pero uno de ellos y fundamental es el informe que debe rendir el representante popular a la ciudadanía que lo eligió y a quien le sirve. Es por eso que en los próximos días los invito a que me sigan en mis redes sociales. A través de ellas les daré a conocer el informe de actividades del segundo año de ejercicio legislativo de su servidora, senadora Analilia Rivera Rivera, representante del Estado de Tlaxcala. Es muy importante que me acompañen porque se resume en unos cuantos minutos un trabajo que ha sido muy intenso en este esfuerzo que estamos haciendo muchos y muchas mexicanas, unas desde su labor cotidiana, maestros, obreros, campesinos, legisladores y gobierno para impulsar la transformación profunda de la vida pública de nuestro gran país que es México. Desde el Senado de la República el trabajo es muy dinámico en comisiones, en la discusión del Pleno, en las actividades extraordinarias que tenemos como representantes de organismos internacionales, en el caso de su servidora como representante del Frente Parlamentario contra el Hambre en la FAO y como invitada especial en el Parlatino. Es muy importante que ustedes conozcan las reformas constitucionales que hemos impulsado en materia de salud, del combate a la corrupción en materia de derechos de igualdad de las mujeres, en materia de evasión fiscal, de impunidad, de justicia social, en programas sociales que ascendieron al rango constitucional y muchísimas otras leyes que es necesario que ustedes a través de estos pequeños videos conozcan. Quiero decirles antes de terminar este mensaje que para mí ser senadora de Tlaxcala, representar a mi hermoso pueblo y estado es, ha sido y será en mi vida la experiencia más grandiosa y siempre se los voy a agradecer. Que es un honor para mí servirles, que con dignidad lo hago todos los días y que el aprendizaje que me llevo en mi conciencia y en mi vida se lo dedicaré cada día al pueblo de Tlaxcala. Muchas gracias.